Buenas tardes, comenzamos una nueva encuesta que engloba a 400 empresas que operan en China pone de manifiesto que las firmas estadounidenses esperan una mayor apertura del mercado chino en los próximos tres años así como la mejora de las relaciones entre ambos países. Este optimismo generalizado se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitara recientemente China y del viaje de su homólogo chino Xi Jinping a Florida. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y Bain & Company han anunciado este martes de forma conjunta los resultados del informe de Clima Empresarial 2018. El documento muestra el optimismo prudente de las empresas estadounidenses encuestadas respecto al crecimiento económico de China y su transición a una nueva normalidad. El crecimiento económico y del mercado para muchas compañías fue bastante sólido este año especialmente consistente en sectores en los que muchas empresas registraron un aumento de los ingresos en China. Esto ha derivado en cierto optimismo en el mercado y el panorama de crecimiento en 2018 es mucho más favorable este año que hace 12 meses. El sector consumo parece el más optimista. La tecnología, la investigación y el desarrollo son probablemente los menos optimistas. Creo que hay un alto grado de interés por parte de muchos negocios estadounidenses y empresas extranjeras en encontrar maneras de invertir, atender a los clientes, desarrollar sus operaciones e innovar en China. En muchos aspectos se trata de poder participar en otras industrias y garantizar que se cumplen de manera consistente las regulaciones. Aunque hay muchas quejas en lo que respecta a las regulaciones, las compañías que operan en China, especialmente en el sector servicios en el de consumo, perciben el valor del mercado chino. Queremos evitar una guerra comercial a medio y largo plazo ya que no beneficia a nadie. Nuestras dos economías están relacionadas y en cierto modo son codependientes. Lo que nos gustaría ver es una relación económica basada en el trato justo y recíproco. China y Estados Unidos han sido los mayores socios comerciales durante años, pero la relación bilateral va más allá del comercio. El País Oriental ha abierto sus puertas al sector financiero y sigue adelante con sus planes para reducir las barreras de entrada a muchas industrias. Además, China se está adaptando a un nuevo papel como líder en la tecnología digital y a la creación de un clima favorable para los negocios extranjeros. CGTN en español.